hola hola acá vamos a hacer una entrevista que con el señor sati se puede llegar a presentar al diseño sati está presente bueno un gusto soy sati uruguayo dt de la selección ahora mismo y capitán del actual campeón de haxar perfecto todo tranquilo todo bien como como se ve para la entrevista de ahora bien parado algo todo tranquilo acá relajado listo para responder todas las preguntas que vengan y bueno vamos a empezar entonces bueno la primera pregunta quiero ir un poco más que nada con la última fecha del torneo de verano que hubo una derrota contra ovejeros que para vos que falló en el equipo que lo que le pasó y sinceramente no sé que falló porque no estaba estaba en la playa tomando unos matecitos bajo el sol así que desconozco lo que fue ese partido sé que perdimos le doy toda la culpa al tucumano a ley ley y bueno ya tenemos próxima fecha pero hubo algo un intercambio de palabras y con ellos un intercambio en el vestuario pero pero queda 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 para ahí está todo bien en el grupo así que bueno ahora tenemos una nueva fecha dentro de poco vamos a a sobrepasar la derrota y vamos a volver a ganar está bien ahora para vos no notas tenso el plantel como lo ves vos al plantel presionado o algo presionado tendrán que estar otros nosotros estamos tranquilos no tenemos ninguna presión tenemos una copa que nos respalda en la espalda así que ahora vamos a encarar de este torneo de verano chill nuestro objetivo es volver a formar un equipo competente para la próxima liga sin embargo creo que ahora tenemos un muy buen equipo capaz de pelearle y ganarla cualquiera y esperemos que así sea listo muy bien ahora te quiero ir preguntando vos cómo le ves al futuro más que nada a queso de vaca porque la anterior temporada estaban con jugadores como sir busquets tara dimitar entre otros vos cómo ves a para la temporada que viene para que se va acá lo ves bien si ya hay cosas hablas y cosas vistas para encarar el próximo proyecto vamos a ir a por todo tuvimos todo el año pasado peleando el campeonato final gracias importantes y ganarla fue como una tranquilidad tremenda para todos los que estuvimos y para los que se fueron también así que creo que nos separamos por el momento para estar más chill pero se vienen cosas y vamos a volver a demostrar que somos lo mejor de esta liga perfecto perfecto ahora siendo ahora que vos me habías comentado anteriormente la fecha que viene que es mañana que contra toros vos como como lo ves como te ves contra toros que tiene buen equipo jugadores selección todos tiene buen equipo no ya no ya los cruce lamentablemente de dos veces una bien y una muy mal que fue la final de dos americana la perdimos y yo le dije a los muchachos que una vez la una vez podemos parar contra estos pero dos no voy a volver a perder y mañana vamos a ir vamos a ganar ese partido y vamos a volver a retomar el camino tiene buen equipo toros sí 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 pero nosotros vamos a ganar listo también tirando dato ahí la primera fecha me parece era así la primera fecha de ovejeros contra toros perdieron 5-0 para vos el plantel puede llegar a armarse alguna mental o algo posible ante ese suceso no pregunto pregunto que ovejeros perdió 5-0 sí sí contra toros justamente por eso digo ya el factor de que le ganó ovejero a ver cómo le va a ir toros sí pero contra ovejeros no jugué yo ah bueno 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 vamos vamos ahora a ver la historia distinta y vamos a intentar ganar a sacar una espina que quedó del pasado y a demostrar porque tenemos un muy buen plantel con jugadores algunos con mucha experiencia otros con poca pero que tienen que tienen ganas de ganar así que bueno vamos a seguir firme en este torneo verano perfecto y cómo pensás que te va a ir ahora tipo vas va que sudaca va a entrar a la liga de oro porque está la liga de oro primero y segundo para vos van a llegar a estar segundo al menos primero todavía y vamos a ver falta falta si querés te digo un par de un par de los que están por ahí luz un equipo de proyección también manchester night academy creo que estuvieron bueno toros y otro más suelto por ahí pero creo que la accesible lo tienen ahora es como reacción a la posibilidad de entrar no y vamos vamos a clasificar a priori y vamos a pelear hasta hasta donde podamos llegar yo creo que no va a ser de mucha más complicación pero vamos a ver vamos a ver yo confío en mis jugadores listo listo y como como si si pasan de tanda no tranquilamente pueden enfretarse contra equipos como virar de hoy sud o richmond o sea representando el equipo vamos a tirar como datos sud san lorenzo virar de hoy palmeira y richmond que representa me parece que river vos como pensás que le va a ir contra equipos así de de alta jerarquía se podría decir no sí el año pasado en cruce nos encontramos con con richmond y que nos ganó nos volvió pero es un partido que no nos volvió porque ellos fueran mejores nos volvió por errores individuales de algunos jugadores sí sí puede pasar puede pasar pero bueno me gustaría enfrentarme al mejor y ganarles como siempre y si no que el que venga le vamos le vamos a ganar o le vamos a dar pelea listo perfecto vos ahora esta es una pregunta que vos si querés mojar mojas si no querés mojar no mojes te pregunto vos tenés alguna algún bombazo guardado para lo que queda de la copa o para la temporada que viene para lo que queda la copa no la vamos a jugar así chill no no es un objetivo que tenemos ganarla vamos a jugar para divertirnos tranqui sí para la liga tenemos tenemos un par de fichas importantes hay manejadas así que se puede decir de selección o no se puede llegar a decir siempre los jugadores que pasaron por queso vaca fueron de selección mayor así que vamos a ir a la misma línea detrás de los mejores para el mejor equipo listo y bueno ya ya por último creo que te quiero llegar a decir tus predicciones por la fecha que quedan en la copa y después de que el responda te voy a dejar el espacio para que despidas y si quieres algún saludo o algo a un mensajito si quieres para toros también que mañana se enfrentan cómo pensar que te va a ir contra toros lobos y nace partidos accesibles bueno menos toro a lobos y nace les vamos a ganar con comodidad no los conozco sinceramente pero sí 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 son con yo te puedo decir que con el nivel que tiene queso de vaca con jugadores de sexta y de proyecciones proyección yo creo que pueden llegar a ganarle a ver ahora cómo juega quizás no yo no quiero tomar de pecho frío pero si toca la del pecho frío justamente contra ellos es una macana viste si no no se va a dar no se va a dar eso y bueno y a toros el respeto máximo nos ganaron la final de la sudamericana así que ya partimos de la base que la importante ya la ganaron ellos todo lo que venga después no tiene valor comparado con eso así que bueno vamos a ir a jugarles voy a ganarles por esas pinitas mismas que te dije que tienen todos los pibes así que bueno vamos a jugar ya ya lo mejor nosotros para para poder ganar capaz que golear y si no se da bueno pero al menos que no siga no jugamos con huevo bueno muchas gracias por la entrevista sati muchas gracias espero que te haya gustado el espacio a vos a vos por el lugar para poder hablar y y un poquito sobre este esta comunidad de este juego está bien y bueno y un saludo nada más un saludo un saludo a los de queso vaca a los grones a los que a los que están siempre al viejo al 56 y nada más muchas gracias y se vienen cosas para este 2024 en que se va bueno muchas gracias a ti y en esto finalizamos la entrevista un saludo muchas gracias a todos por escuchar y adiós